110, 110, ya nos vamos favoritos grandes niños mecánica y ve cloche dueño michel r saizó la tabla ya nos vamos ya se van y se volteó vamos a ver grande caigan atrás y le dijo cáiganme atrás pero ahí va el clon esperemos que no sea nada grave pero grillos raros si no fuera del clon bueno vamos a ver grande este clon grande este clon bueno este clon tratando de llegarle grande le dice señas no me gusta la señas nunca me ha gustado el grillito que suena de michel es algo como cuando tiran los cambios no es nada parece que algo normal el clon no se rinde el clon dice yo puedo pero randy dice si tu puedes yo puedo y veo al clon un poquito más cerca veo al clon un poquito más cerca de la otra vuelta no se que es pero lo veo más cerca puede haber muchas piñas y el clon mire como va va a haber muchas piñas porque está frenando profundo el clon está frenando profundo el clon pero randy dice apájate bueno bueno ahora si ahora si me gusto porque es que el motor que me aguante es que el motor que tenga más resistencia yo no se ustedes pero yo si lo veo muy cerca muy cerca bueno pues ven randy le hace señas no me gusta la señas pero bueno le dije que va cerca ahí es queremos ver que tu me pases yo te pase bueno ya solamente llevan un montón de diferencia vamos a ver allá vamos a ver allá salen a la recta salen a la recta salen a la recta el clon bueno 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 no se que paso ahí pero iba parejito bueno 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 se iba a tirar el clon frenó ahora vamos a cambiar trazado voy dentro es randy si no anda rápido si el clon no anda rápido se van a decir bueno 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 es la recta no busca el clon no busca el clon pasó el clon volvió randy por dentro pasó el clon volvió randy por fuera el clon volvió randy por fuera vamos a ver allá randy 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 vamos a ver allá se le tiró el clon por dentro vamos a ver ahora volvió randy ay 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 esto es lo que me gusta a mi ay ay el que cometeó el error el que cometeó el error el que cometeó el error se fue a pique volvió randy y pasó randy ahora a recibir última vuelta a recibir última vuelta vayan a ver la suzuki que esa hijita fue buena hizo randy un espectáculo bueno randy la recta se le está se le está para el clon la tiene randy segura la tiene randy segura tiene la distancia de ganar tiene randy la distancia de ganar vamos a ver a la recta vamos a ver la recta vamos a ver la recta randy 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 y el clon y la tercera vamos a ver y maticito bombón y que bala que tiene michel así pasó la 110 el pingüino y javier el clon así pasó la categoría 110 suscríbanse comenten aparentemente los jueces no cantan nada y se han dirigido una movida al clon que no puede vida según la palabra del clon pero bueno ya ustedes saben vamos a ver